Dos personas murieron y catorce quedaron heridas cuando la furgoneta en la que viajaban se volcó en el sitio El Esfuerzo del Cantón 24 de Mayo en la provincia de Manaví. La policía ya investiga las causas del accidente. Así quedó esta furgoneta donde fallecieron una pareja de esposos y catorce quedaron heridas, entre ellas dos personas embarazadas, algunos de ellos heridos de gravedad, según informaron las autoridades. Se trasladaban a un evento bailable que hay en la parte del esfuerzo, vía a la cintura en Bahía. El hecho se registró en la vía Agua Fría del Esfuerzo, perteneciente al Cantón 24 de Mayo en Manaví. Era uno de mi compadre y el otro de mi comadre. ¿Cuántos? ¿Cómo se llamaban los padres? Miguel Zambrano. ¿Y la señora? Mercedes Macía. Los heridos fueron rescatados por elementos del cuerpo de bomberos y los cuerpos de los fallecidos fueron recuperados por la policía en medio de los hierros del vehículo. Logrando sacarlo pues a uno de ellos, donde ustedes ya ven pues que uno de ellos todavía se encuentra atrapado, tanto porque no se puede trabajar dentro de la unidad por la presión que tienen entre las paredes y el vehículo. Las víctimas salieron de la ciudad de Manta hacia el sitio del esfuerzo a una fiesta. Uno de los catorce heridos narra los momentos que vivió. Las curvas, sacárselas, pero ya no fue imposible. No aguantó este muro. ¿Usted venía ahí? Claro, yo venía, claro, atrás del copiloto y allá. Sí, pero mirando siempre hacia atrás. Y la señora, una de las señoras fallecidas, quedó entre salida y adentro. Le ayudé a salir, pero ya no se pudo hacer nada. ¿Cuántos venían ahí? Aproximadamente unos 16 a 17 personas, entre niños y cinco niños posiblemente y adultos. La policía investiga el caso, pero se presume que una pérdida de pista habría provocado el volcamiento. De Manta. ¿Hacia dónde se dirigió? Aquí al esfuerzo, a una fiesta paternal. ¿Qué pasa si le conoce que se buscaron? Los frenos hicieron. El conductor del vehículo quedó entre los hierros del transporte con sus piernas atrapadas. Debido a la tragedia, la fiesta se suspendió. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armentari.